El ministro del interior ha dado, como sabemos, instrucciones a las fuerzas de seguridad para que sancionen en función de la ley de seguridad ciudadana y ya tenemos más de 600.000 denuncias, que no es ninguna broma, son denuncias importantes. La gente en esto, enseguida, hay un sentir popular, que yo comprendo perfectamente, de garrote, de maladura, el que la hace, que la pague. Pero yo pediría cierta apertura, cierta apertura mental, cierta ecuanimidad. No podemos saber de qué estamos hablando. No es tan sencillo. 600.000 denuncias afectan en gran parte, seguro, a personas que no tienen trabajo, que tienen un trabajo precario, que pueden ser despedidas y una multa de 600 euros o de 1.000 euros puede ser muy difícil de asumir la reunión para personas en este tipo de situación. Por tanto, yo creo que hay que reclamar que si se aplican sanciones, que sean poco discutibles y que se adecúen al caso deáhu combos. Gracias por ver el video. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video